Hola Darío, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el juez sonsoneño Néstor Cardona, que tuvo la oportunidad de arbitrar la final de la Copa Élite de Fútbol de Salón. El juez sonsoneño Néstor Cardona tuvo la oportunidad de arbitrar durante esta semana la final de la Copa Élite de Fútbol de Salón, uno de los principales eventos de este deporte en el departamento. Para mí como sonsoneño, como árbitro de fútbol de salón, se lo sabe que es el deporte que yo más amo, lo quiero bastante y lo llevo en el corazón, y donde hoy siempre lo saco puedes a relucir, y mucho más en el municipio de Sonson. Gracias a mí, sí, este torneo de la Copa Élite de Antioquia es de los torneos más relevantes, más importantes que tiene como tal Antioquia. La participación de 16 equipos, sí, el pasado miércoles tuve la oportunidad de dirigir la final con un muchacho de Medellín, con un balance de gloria a Dios muy positivo, muy buenos comentarios, ganó Betulia 6-5, y con esta ya la segunda Copa Élite de Fútbol, que la otra fue Medellín Fútbol contra Sabaneta en Andalucía, entonces, o sea, es un balance muy positivo para mí como árbitro. La designación para que este sonsoneño estuviera en la final no es gratuita, pues en este 2024 ha figurado en importantes eventos departamentales. Todo el año venía, pues, dirigiendo la cuestión de la Copa Élite, pues, o sea, el tiempo que duró. Estuve en San Carlos, en la Copa de la Paz, también dirigí la final, también muy buena, una semifinal excelente, buena también que para mí esa fue la final adelantada. Los diferentes, pues, copas que se han presentado, entonces, ah, y también estuve en la final de intercolegiados en apartado, un balance muy positivo, muy bueno también, entonces yo creo que es algo que se va dando durante todo el año y como se van manejando, pues, los diferentes partidos, en las diferentes subregiones en las cuales uno estuvo, entonces, yo creo que es de acuerdo a eso. Néstor Cardona proyecta una movida de actividad deportiva para este final de año. Además, invita a los jóvenes de Sonzón a adentrarse en el mundo del arbitraje deportivo. Para ese, para finalizar el año, están copas, relámpagos, pues, apuntarle como al santuario, a Cocorná, pues, si nos llaman. La semana pasada tenía un evento en San Francisco, pero no se pudo asistir por motivos, pues, ya, digamos, de índole de la liga con las otras personas. Entonces, es un tono de las colonias que es un tono profesional. Pero, no, se esperará a ver qué va resultando con la liga y con donde nos llaman, pues, como la corporación y los diferentes eventos. El arbitraje es algo desagradecido. Eso es como el portero que tapa bien 90 minutos y le hacen el gol en el último segundo. Ese es malo. El árbitro se puede, por ejemplo, en el caso de nosotros, el fútbol salió en 40 minutos. Usted arbitra 39.50 bien. En cualquier jugada, pues, porque somos seres humanos y erramos. Somos los malos del paseo. Pero, mi invitación a los jóvenes, a los que les guste esto del arbitraje, es que se animen, que se arrimen, que los vamos guiando, los vamos llevando, llevarlos a una capacitación departamental para que vayan cogiendo la experiencia de eso, que es súper bueno y es algo, pues, que es algo de vida. Se me distingue a mí hace mucho tiempo y sabe que estoy en esto y cada día hasta donde me den voy a seguir con el arbitraje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!